Como les decía, los accesorios inteligentes, donde inclusive hasta le dan la posibilidad a uno de contar cuántos pasos dan el día, qué come, a qué hora se duerme, cuándo está en estado de sueño profundo y cuándo es mucho más liviano el sueño. También las prendas LED, que tienen la posibilidad entonces de iluminarse de acuerdo a la música que esté sonando, al día, el cambio de colores. Y también los relojes digitales que ahora se han convertido en una pieza fundamental de la moda y que dan mucho más que la hora. Y cada vez más los textiles inteligentes sirven para más que una prenda de vestir, comunican más que lo que comunica una prenda de vestir. Y sirve, por ejemplo, para mercadeo. Antes en un centro comercial, pues la manera de mostrar un producto podía ser en una góndola y ahora pues las camisetas que tienen la posibilidad de que se conviertan en letreros y en pantallas, hace que comuniquen mucho más y haya una verdadera integración con la tecnología. En el mundo, la moda, las grandes empresas de la moda se están fijando en la tecnología como no solamente en un medio de comunicación, sino adicionalmente en la posibilidad de que ellos tienen de exponer sus marcas. Vemos como Versace está sacando toda clase de covers para los celulares. Y aquí les hago un paréntesis. Hicimos el año pasado una encuesta que además la hacemos todos los años en el ministerio para saber un poco cómo están nuestros usuarios con relación a la tecnología. Y le preguntábamos a cerca de 1.500 personas en Colombia que si se les quedaba su celular en la casa, ¿qué hacían? Pues el 92% de las personas consultadas dijeron que se regresaban hasta la casa para recoger su celular. Mientras que si se les quedaba la billetera, tan solo el 76% de las personas se regresan por ella. Es decir que ahí lo que antes en la billetera era una exposición donde la moda estaba presente y las grandes marcas, nos damos cuenta entonces que el celular se empieza a convertir en un accesorio que va de acuerdo a la moda. Las grandes casas como Rolex, Dior y adicionalmente Prada están incursionando en este sector. Pero también cuando me invitaron a dar esta conferencia pensé en todas estas apps que están saliendo en el mercado, que sin lugar a dudas cambian la manera del mercado de la moda, del mercado textil de relacionarse con los usuarios finales. Fíjense ustedes que por ejemplo hay una aplicación que uno la descarga en su celular y le gusta el vestido de la vecina. Le toma la foto y le dice a uno en dónde puede conseguir uno similar o adicionalmente de qué marca es ese vestido. Otro por ejemplo para carteras. Si uno quiere una cartera, le toma la foto a la cartera que quiere y la aplicación le cuenta cuando sale en descuentos el bolso que uno quiere comprar. O por ejemplo otra que es una aplicación que le dice de acuerdo a las camisetas inteligentes, uno cómo está rindiendo en el ejercicio. Es decir que cada vez más uno en su celular tiene la posibilidad de acceder al mercado de la moda de una manera completamente distinta. Y es que la industria de los textiles inteligentes son parte de esta revolución digital sin lugar a dudas. Les traje unas cifras que muy probablemente les puedan ser útiles. Ventas del mercado textil inteligente a nivel mundial en el 2012 fueron de aproximadamente 289 millones de dólares. Y se espera que en el 2020, muy rápido, subamos a 1.500 millones de dólares. Los textiles inteligentes son estos accesorios y son además necesarios para satisfacer las nuevas necesidades del mercado. Son prendas inteligentes que están siendo percibidas por un nicho de mercado donde es creciente en el mercado de la tecnología y la moda. Miren, por ejemplo, no sé si sepan, Tommy Hilfiger, esta casa conocida mundialmente, está sacando esta chaqueta aquí con paneles solares y tiene la posibilidad de que uno en sus bolsillos pueda cargar sus celulares. O qué tal esta cartera de Ralph Lauren, de Polo, que a través de luz LED tiene la posibilidad, primero, de iluminar en su interior. Y aquí le hablo a las mujeres, no hay nada más espantoso que uno buscar en su cartera porque es que necesita luz. Entonces, ahí se dieron cuenta que la luz era importantísima. Y también la posibilidad de un cargador al interior de la cartera para ir cargando su celular o sus dispositivos. Y fíjense esta también, estas son camisetas deportivas con biosensores para controlar el ritmo cardíaco de las personas que usualmente hacen deporte. O también, por ejemplo, para los militares. La tecnología y la industria textil se han unido para poder controlar varias cosas. Los mosquitos, por ejemplo, para prevenir los dengues. Hoy en día, los textiles que utilizan en los camuflados, los militares tienen medicamentos especiales que hacen que repelen los moscos. O también, por ejemplo, para las personas que trabajan en salvar vidas, como los bomberos, tienen cada vez las fibras, son mucho más inteligentes. Y también para el mundo del deporte, de alto rendimiento, los textiles inteligentes se convierten en una excelente opción en el mercado. En el mundo de la salud, cada vez avanza más y veíamos, por ejemplo, como ya hay camisas que monitorean el ritmo cardíaco y que también están enlazadas a través de Bluetooth a un centro de remoto donde van teniendo la posibilidad de controlar a cada uno de los pacientes. O también ropa deportiva que le dice a uno hasta cuántas calorías está quemando en el día. Y este para las madres es bien interesante. La pijama de sus hijos, donde va cambiando de color en la medida en que aumenta la temperatura y el niño tiene fiebre. Ahora bien, la innovación. Mucho se habla de innovación y en este mundo de la moda ustedes sí que son testigos de que la moda, la industria textil ha sido ejemplo en incluir en sus procesos la innovación. Y cuando se le suma a la tecnología es una alianza, una mezcla poderosa. Vestidos en cuero que reaccionan al sonido, trajes de baño que cambian con la luz, vestidos en luz LED y también vestidos que cambian de color de acuerdo a los accesorios que uno tenga. Todo esto hace parte entonces de este gran desafío donde nosotros desde el Ministerio TIC, desde Vive Digital, lo que hemos tratado de hacer es incentivar toda una plataforma de conectividad para todos los que están en la industria textil. Hoy hay muchas más oportunidades. Están hechos a mano en telar. Aquí en Colombia 3.0, que es la industria de contenidos digitales más grande de América Latina, trajimos a una de las creadoras, y se los quiero volver a poner para que la vean, de los textiles que tienen la posibilidad de tener luces, de llevar mensajes. Les voy a poner otra vez este video. Y cuenta, por ejemplo, que en mercadeo se está utilizando mucho esta serie de industrias textiles, de textiles con luces y con mensajes. Este es Colombia 3.0, miren, y uno puede programar lo que quiere que diga en el celular, en el celular de uno, uno le programa lo que quiere. Los textiles que están hechos a mano en telar. Vestidos, camisetas, chaquetas con luces. Muy bien, esta es una pequeña muestra de lo que hoy en día está sucediendo en el mundo con este cuento de la revolución digital. Esto hace parte de una estrategia del gobierno de llevar mejor y más tecnología a todos los rincones del país. Ustedes que tienen algún vínculo con la industria textil, la industria de la moda, hay varios desafíos. Desde la producción, la innovación, pero llegarle al usuario final de una manera mucho más sencilla, a un clic de distancia. Cada vez el e-commerce cobra mucha más vigencia. Ahora las mujeres no tenemos que irnos a un centro comercial para comprar un vestido, sino estamos a un clic de distancia. Ya se fijaron cómo las aplicaciones cada vez nos dan la posibilidad de tener una visión distinta de lo que es la moda. Por eso ahí hay un desafío interesante. Para finalizar, y no quitándoles más tiempo, quiero dejarles unas cifras que pueden ser bien interesantes de ver cómo su mercado cada vez tiene más posibilidades en Colombia. Pasamos del 2010 a tener tan solo 200 municipios conectados a Internet, a este año a 1.078 municipios conectados a Internet. Y uno entonces se pregunta, ¿y esto qué tiene que ver con la moda? Pues cada vez hay más acceso. Cada vez sus usuarios y sus posibles compradores están conectados y tienen más posibilidades de conectarse a Internet. La otra, la gran mayoría de los usuarios del comercio electrónico lo hacen a través de dispositivos móviles. Y oigan esto, la llegada del 4G lo que hace es que sea mucho más rápido y eficiente, hasta 12 veces más rápido consumir Internet por el móvil. La experiencia del usuario es mucho mejor. Y ahí la industria de la moda tiene una opción, una oportunidad maravillosa. Hemos pasado de 2.2 millones de conexiones a Internet a cerca de 8.8 millones de conexiones a Internet en tan solo cuatro años. Quiere decir que hay 8.8 millones de conexiones que pueden ser posibles consumidores. Ahora bien, esperamos en estos tres años que restan de gobierno pasar a 27 millones de conexiones a Internet. Es una revolución para todas las industrias y no va a ser ajena para la industria textil y la industria de la moda. Yo les dejo aquí mi arroba y espero poder estar a un clic de distancia de sus ideas, de sus comentarios y también de sus aportes. Muchas gracias. Gracias.